Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Generar las Heras. Como siempre, vamos a estar juntos algo más de media hora, terminando esta semana que fue bastante corta, ¿no? Ha pasado rápido, al menos estos tres días hábiles que tuvimos, más allá de, bueno, que algunos también lunes y martes trabajamos y demás, pero ha sido, obviamente, un poco más corta esta semana, con un clima realmente más que agradable. Así que, bueno, llegando a un buen fin de semana, que también, el clima parece que se va a comportar más o menos así, hay una posibilidad de lluvia, pero muy, muy poquita, así que, bueno, aparentemente va a estar todo más que agradable por delante. Un programa donde vamos a terminar de repasar algo de lo que ocurrió el fin de semana, con noticias muy, muy interesantes, desde lo institucional, es viernes. Necesitamos algo de música, viernes. A esta hora, algo de cumbia, obviamente, para ir preparándonos para un fin de semana, donde tendremos también actividades vinculadas al carnaval y al poscarnaval, así que, bueno, hay mucho. Por delante, iniciamos escuchando a Justurquiza, el presidente del Club Unión Ferroviaria de la localidad de Villars. Estuvimos allí el último domingo, se hizo la jornada de carnaval y hablamos, precisamente, de la organización de estos carnavales en esta primera parte de la nota. La verdad que sí, a pleno, a pleno. Estamos acá compartiendo los corzos de Villar. Nos tocó, en este caso, hacerlo nosotros. La gente acompaña, está muy contenta, muy ansiosa para que entre la comparsa, que ya falta poquito. Ya pasó el payaso Ricota, así que la verdad que la están pasando bomba, están pasando bomba. Contanos un poquito qué prepararon para la noche de hoy. Y la noche de hoy fue, arrancamos con el payaso Ricota, después hubo Acrobacia Aérea, con Mónica Ibáñez, la chica de Mónica Ibáñez, de Martín Azcuález, y después, bueno, ahora viene la comparsa, y ya después le metemos con la banda El Reinado y El Terne a bailar acá en la cancha, a Levanta Tierra. Me imagino que ver el club así, era un poco lo que ustedes buscaban cuando arrancaron con todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Que la familia, uno de los objetivos era revivirle el corazón al club, y el corazón es esto, la familia. Que la familia vuelva al club, que esté acá, que esté disfrutando tanto de los chiquitos hasta de los más grandes. Esa es la función del club que tiene que tener. Bueno, me imagino que si hoy termina todo bien, sale todo bien como viene saliendo, con el acompañamiento de la gente. Y además, el año que viene ya hay una fija. Y ojalá, ojalá que nos toque de vuelta, ¿viste? Yo creo que no tenemos la decisión nosotros, la vamos a pedir, obvio. Creo que se nos dio bien, apostamos mucho a lo que es la comparsa, y la gente contenta. Y bueno, ojalá, ojalá que se pueda dar, se pueda dar. Justo se viene un año muy movido para Unión. Bueno, como vienen siendo los últimos, ¿no? Y la verdad que el 2018, que se empezó con esta locura, no paramos de crecer. Seguimos para adelante, seguimos para adelante, y bueno, hoy ahora estamos armando la cancha de once, quién lo diría, con la ayuda de la Fundación River. El municipio también nos está ayudando mucho con el tema del movimiento de suelo. Y bueno, ahora ya arranca la semana que viene la construcción del muro perimetral, el tejido. El suelo ya casi, casi está, le falta muy poco. Y ya arrancamos con la obra, bueno, con este evento. La idea es poder poner el primer ladrillo de los vestuarios, así que vamos a ver si tenemos suerte. Taller Mecánico San Martín, inyección electrónica, diagnóstico computarizado, mecánica en general, 12 años al servicio, reparación de GNC, programación de equipos quinta generación. Comunicate al 2226-44-6875 o al 2227-6109-43. Te esperamos en Avenida Colón 247. El Plaza Café Bar, 70 años de buenos momentos. Te esperamos como siempre, mañanas, mediodías, tardes, noches, en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano. El Plaza Café Bar. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel Eyeramono. Atención, Avenida Villamayor 166. Turnos al 11, 15, 35, 57, 35, 53. Acuanic, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te espera en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227-5921-44 o seguinos en nuestras redes sociales. Fotorobet, de Marcelo Cavagna. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet. Las Heras 824. Teléfono 2227-4174-19. Sindicato de trabajadores municipales. Turismo, proveeduría, hogar de tránsito por internación gratuito en La Plata, créditos, asesoramiento legal, previsional y gremial. Ubicanos en San Lorenzo 162. Generar las Heras. Alonso Automotores. Agente oficial Nissan. Concesionario oficial JMC. TFM. Y Sineray. Además trabajamos todas las marcas cero kilómetro. Te esperamos en Avenida Villamayor 677 para conocer la nueva frontear. También podés encontrar los mejores usados seleccionados. Comunicate con nosotros 476-3031 o al 2227-56-3070. Seguinos en nuestras redes. Chef Empanadas y pizzas. Comunicate al 476-1039 o al 1130-49-3814. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Il Volto. Fiambrería y quesería. Te espera en sus dos direcciones. Avenida Chivoconi 330. Frente al Hospital Municipal. Y Gobernador Arias 894. Il Volto. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-52-96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 476-1023. Agua y Soda, Guateli. Reparto en general Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al... 011-15-60-25-78-35. Agua, Guateli. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. Desde 1973 al servicio del pueblo. Electricidad rural. Agua potable. Ayuda solidaria. Planta central. Gobernador Arias 500. Nuevas oficinas y bocas de cobro. Un subipé 480. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. 50 años acompañando a General Las Heras. En Dopaca Automotores, patentá en 2024 con estos increíbles precios de diciembre. Aprovechá esta oportunidad para invertir tu dinero en una moto cero kilómetro con gran valor de reventa. Pasá por Dopaca. 25 de mayo 799. O escribinos al 11 56 59 55 57 y te asesoramos. Comenzamos el segundo bloque en nuestro programa y tenemos que hablar de deportes. Este fin de semana comienza la Liga Lobense de Fútbol. Algo un tanto sorpresivo si se quiere. Usted dirá, pero bueno, se había anunciado ya desde hace mucho tiempo que comenzaba este fin de semana. Bueno, sí, pero habitualmente la Liga de Lobos pone una fecha tentativa para iniciar. Los clubes después piden algo de prórroga. Estamos todavía en tiempo de vacaciones. Algunos no llegaron con la pretemporada. Algún refuerzo que se sumó sobre el ahora. Alguna cuestión organizativa también que hay que tener en cuenta. Bueno, en esta oportunidad la Liga dijo, no, se arranca el fin de semana que teníamos previsto. Porque después dan lluvias, aparentemente va a ser un año con bastantes precipitaciones. Si tenemos que suspender andamos después a las corridas con el calendario. Así que comienza el torneo de fútbol mayor este fin de semana. En Las Heras juegan Unión Ferroviaria ante Club Las Heras en el Estadio Municipal. A las 18 horas juega Reserva. A las 20 juega la Primera División. La verdad, un planazo para cerrar el fin de semana. Esta semana estuvimos el martes compartiendo el entrenamiento del Club Las Heras. Hablamos con el flamante entrenador que hará precisamente el domingo su debut. Hablamos de Alfredo Lara y esto nos contaba. Auspicia. Esta información, El Potrero. Cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227-410603. El Potrero. Pasión por el fútbol. Esta ya sería la cuarta semana que le dimos inicio a esto, a este nuevo proyecto. Y la verdad que gracias a Dios estamos terminando esta cuarta semana de la mejor manera posible. Y el año pasado, bueno, cuando me desvinculé de FIC, estaba ahí que no sabía si iba a seguir o no dirigiendo. Se acercaron desde la comisión, me preguntaron qué iba a hacer. Les presenté un proyecto y la verdad que, bueno, nos pusimos, fue cuestión de minutos para ponernos de acuerdo. Y agarré. Si bien vengo hace cuatro años dirigiendo en Cañuela, en la primera, bueno, esto es para mí el desafío más grande que tengo hasta ahora. Y muy contento. Y como le dije a los chicos, vamos a ir partido tras partido. Pero bueno, el objetivo, como todo club, tiene que ser el de llegar a la final. Pero bueno, es paso a paso esto. Si bien es un grupo nuevo, se tienen que ir acoplando, se tienen que ir conociendo, que va a llevar un par de partidos. Pero creo que vamos a andar muy bien. Desde que empezamos hasta el día de hoy, tenemos un plantel de primero de 28 jugadores y de reserva unos 24. Y que están viniendo a entrenar. Así que, bueno, más que contento por eso, ¿no? Porque es fundamental mantener esa cantidad de jugadores. Tenemos el arquero de Lobos, vienen cinco jugadores de Cañuelas, dos de Marcos Paz y más todo el plantel que hay acá de Las Heras. Tenemos dos o tres jugadores por línea. Estamos muy contentos con eso. No, a ver, la Liga de Lobos hoy es una liga muy competitiva. Las dos zonas son muy parejas. Tenemos rivales difíciles, rivales con clubes con mucha historia. Y nada, bueno, trataremos de dar lo mejor para ir partido tras partido. Bueno, me imagino que será una premisa hacerse fuerte acá, ¿no? De local, esta es una cancha siempre difícil. Por ahí poder sacarle un poquito de provecho a eso. Es la idea, es la idea. Y trabajamos por eso, una de las condiciones era que trabajemos acá en todos los entrenamientos. Y sí, vamos a tratar de hacer eso. Pero si bien, vamos a tratar de ir a competir en todas las canchas, ¿no? Bueno, el cuerpo técnico de primera está compuesto, estoy yo a cargo, viene Matías Solmedo de Cañuelas, Toto Cianelli y de profe el Pampa Sosa. Así parece que el domingo damos inicio y, bueno, jugamos acá contra Unión, que ya tuvimos un amistoso y la verdad que con el cuerpo técnico de Unión estamos en pleno contacto. Así que muy contentos. Y nos quedamos de alguna manera en lo que ha sido esta, o lo que va a ser, ¿no? El inicio de la Liga Lovense, el presente de las instituciones locales que, bueno, en esta materia están trabajando. Y seguimos escuchando a Justo José, el presidente del Club Unión Ferroviaria de Villars. Ustedes saben que viene creciendo mucho el club, nosotros seguimos bien de cerca, ¿no? El progreso, el crecimiento con lo que fue el año pasado, el triunfo de este certamen de la Fundación River Plate, el premio millonario y cómo eso los va a ayudar a seguir avanzando en su proyecto de cancha de once. Lo consultamos de eso y hay una novedad, una noticia realmente muy, pero muy importante con respecto a este predio. No solo que se está trabajando en el campo de juego, encercarlo. Bueno, como lo decía, la idea de estos carnavales es poder empezar también a construir los vestuarios, los baños, sino que también la cancha va a estar iluminada. Bueno, de eso hablamos con el presidente de la institución, Rojinegra. Una apuesta grandísima para los chicos, se lo remerecen. Bueno, hoy en día que ellos puedan estar a la par de cualquier otro club, que no tengan que viajar para ningún otro lado, que tengan acá en su localidad, Villars, que tengan un club que les pueda brindar toda la contención y la formación, ¿no? Que el sueño mío siempre fue, en un futuro, poder empezar a formar, ¿no? Hoy, yo siempre digo, el club es un lugar de contención hoy. Estamos haciendo un trabajo de contención y ojalá que podamos empezar a tener un trabajo de formación también. ¿Este año entran con infantiles en la Liga de Lobos también? Sí, sí, ya tenemos fecha de arranque. Ya tenemos el 16 de marzo arranca. No sabemos el fixture todavía, que nos toca, pero bueno, estuvimos hablando con el municipio. Lamentablemente no podemos jugar en la cancha municipal, pero vamos a ver si podemos jugar lo mismo domingo, según contra quién nos toque, el mismo domingo que nos toca con mayores, meter infantiles. También estamos hablando con el Club Lacera para hacer algún acuerdo ahí, para poder jugar en su cancha. O si no, tenemos que ceder la localía, pero para atrás no hacemos, ni para tomar carrera. Bueno, así que va a ser un año movidísimo este. Movidísimo, movidísimo. Si Dios quiere, para abril ya tenemos la cancha. Y ya ahí, si tenemos los vestuarios, ya la puede habilitar la Liga y ya podemos empezar a jugar acá. Y bueno, hace poquito nos dieron una noticia muy buena. Ya entramos en un programa de la empresa Philips, que para finales de abril vamos a tener toda la cancha iluminada. Sí. Ah, bombazo. Bombazo. Nada, estamos viviendo un sueño. O sea, estamos haciendo lo que a otros clubes le costó años. Nosotros lo estamos haciendo en meses. Y la verdad que todo gracias a la personería jurídica. Yo creo que eso es fundamental, hay que saber usarla y meterle garra. Tener una comisión que acompañe mucho. Y la verdad que hoy somos pocos, pero la verdad que, como digo, somos una locomotora. Es impresionante. Cómo vamos para adelante, la gente cómo apoya, tanto los profes, los jugadores mismos, la gente de la comisión. Hoy en día hay un equipo de trabajo impresionante. Que se ponen la camiseta no solamente en estos eventos, sino que también están en la cancha. Los domingos y ahora con infantiles también. Así que nos estamos organizando con todo y la verdad que hay un equipo de trabajo muy grande. Muy grande. Estoy muy agradecido por eso. También podés encontrar los mejores usados seleccionados. Comunicate con nosotros. 4-76-3031 o al 22-27-56-3070. Seguinos en nuestras redes. Nos propusimos soñar con un Laceras Mejor y lo estamos haciendo. Hemos generado avances importantes en todas las áreas. Tenemos que seguir trabajando por todo lo que anhelamos. Laceras caminó para bien. Sigamos. Distribuidora Los Nietos. Fiambres, snacks, quesos, dulces y mucho más. Te esperamos en Gutiérrez 894. De lunes a viernes de 8 a 15. Y los sábados de 8 a 14. Distribuidora Los Nietos. Todo lo que necesitas, encontralo en Maxi Kiosco Paula. Además podés pagar tu factura en Cobro Express. Maxi Kiosco Paula. Hipólito por domingo 57. 4-76-31-28. Panadería Artesanal La Pastelera. 9 de julio 888. Hacé tu pedido al 11-61-26-100. Panadería Artesanal La Pastelera. Fábrica de mosaicos en la Sin Rival. Mosaicos graníticos y calcarios. Premolgados para paredones. Pulido de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. Blajas prensadas y libradas. Encontrarnos en Facebook. San Lorenzo 44. A tan solo 4 cuadras de la estación de hornos. Lotes a la venta desde 15.000 dólares con financiación en cuotas. Si buscas una propuesta de terreno más vivienda, desde el Grupo Valerga. Te ofrecemos proyecto de casa a estrenar en pocos meses. Visita nuestro showroom de casa modelo y recorre cada espacio. Comercializa Inmobiliaria Valerga. Gustavo Cambiazo e hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre, San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e hijas. 4-76-1023. Distribuidora. ¿Qué sé yo? Papelera. Venta mayorista y minorista. Descartables. Bolsas camiseta. Rollos troquelados. Moldes de aluminio. Resmas. Y mucho más. E incorporamos librería. Venida Villamayor 812. Fábrica de Toldos. La Moderna. Toldos. Cubre piletas. Lonas. Cerramiento enrollable para quinchos, bares y particulares. Tenemos dos sucursales. Merlos y Pachas 751. Luján. Francia 829. Seguinos en nuestras redes sociales. Toldos. La Moderna. Más de 60 años. Avalan nuestro trabajo. Tercer bloque de nuestro programa. Y vamos a cerrar lo que fue la cobertura de este primer fin de semana de carnavales. Compartiendo algo de lo que pasó en el carnaval de los bomberos voluntarios. Donde, más allá de la comparsa del Instituto Coreográfico Herense. La presentación de Adri Martínez. De Jerónimo el Cuartetero. Y demás. Estuvieron presentes. Gastón en banda. Gastón Madariaga. Con su banda conformada en parte por músicos de General Las Heras. Y también el terne. Raúl Arias. Auspicia. Esta información. Distribuidora. Qué sé yo. Papelera. Venta mayorista y minorista. A ver si la sal. Las palas arriba. Las silas. Presente. 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 A sacarte el frío bailando. Vamos. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Así besando la cruz estás. Rezando la oración. Rezando la oración. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te continuaste aquí mi corazón. Y mi amor ha llenado mi alma. Y tu sangre corre por mis venas Y tu sangre en el ser de ser Me voy por ti Lo quito por ti, lo quito por ti, lo quito por ti Yo que vivo enamorado y me escucho cuenta en tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi calor, eres para mi la diosa Y quiero estar infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi calor, eres para mi la diosa Y quiero estar infinito Lo quito por ti, lo quito por ti Lo quito por ti, lo quito por ti Lo quito por ti Pero no me toques mis sentimientos Aunque tú me vayas a sentir sufrir Aunque yo te quiero 100% Tiene la razón de me insistir Porque yo te quiero 100% Tiene la razón de me insistir Lo quito por ti, lo quito por ti Lo quito por ti Lo quito por ti Por ti, por ti Distribuidora, qué sé yo Papelera, venta mayorista y minorista Descartables, bolsas camiseta Rollos frotulados Moldes de aluminio Resmas y mucho más E incorporamos librería Avenida Villamayor 812 Aquanik Pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227 59 21 44 O seguinos en nuestras redes sociales Autoservicio Sofía Te espera como siempre en Las Heras 460 Comestibles, panadería, verdurería Carnes de primera calidad También comidas para llevar Haga su pedido por teléfono al 022 27 15 41 44 21 Autoservicio Sofía Las Heras 460 Lo de Anto Venta de muebles Te esperamos en nuestro showroom En la localidad de Villars Consultas y pedidos al 11 32 18 52 96 Hacemos envíos gratuitos en toda la zona Lo de Anto ¿Se te rompió algo en tu casa y no sabes cómo solucionarlo? Pasá por Ferretería Taylor Tu ferretero de confianza Electricidad, plomería, herramientas, artículos varios Te esperamos en Talcahuano 385 En la Ferretería del Barrio Taller Mecánico San Martín Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Mecánica en general 12 años al servicio Reparación de GNC Programación de equipos quinta generación Comunicate al 22 26 44 68 75 O al 22 27 61 09 43 Te esperamos en Avenida Colón 247 Panadería y confitería La Roma Te esperan sus tres sucursales 25 de mayo 1039 Avenida Chiocón y esquina Estrada Avenida Villamayor 449 en General Las Heras Abierto todos los días de 7 a 13 horas y de 14 30 a 20 30 horas Mendoza Propiedades Lotes, casas, campos, tasaciones Ángel Matías Mendoza, martillero y corredor público 22 26 15 54 30 53 www.mendozapropiedades.com.ar Fotorroet de Marcelo Cabanga Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorroet Las Heras 824 Teléfono 22 27 41 74 19 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Ellera Mono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos al 11 15 35 57 35 53 Chef, empanadas y pizzas Comunicate al 476 10 39 O al 11 30 49 38 14 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef Viviría Comercial Las Heras De Alejandro Viana Además, aberturas de segunda mano Te esperamos en San Martín 42 Teléfono 476 32 37 En Dopaka Automotores Patentá en 2024 Con estos increíbles precios de diciembre Aprovechá esta oportunidad Para invertir tu dinero En una moto cero kilómetro Con gran valor de reventa Pasá por Dopaka 25 de mayo 799 O escribinos al 11 56 59 55 57 Y te asesoramos Rubén Cambiazo Hijos Te invita a conocer su amplia y variada línea de estufas a línea Vení a visitar su remodelado local Te esperamos en Avenida Villamayor y Ruta 40 O llamanos al 476 1699 Y de esta manera estamos llegando al final de un nuevo programa Recordándoles que mañana, sábado, por la noche, carnavales En la cancha del Club Las Heras Con la presentación de Quino El cantante como número central También estará la comparsa del Instituto Coreográfico Herense Nosotros llegamos al final de una nueva semana Nos despedimos Como siempre hablando del pronóstico del tiempo Y de las farmacias de Turlo Y para este sábado Se espera una mínima de 22 grados Con una máxima de 29 Va a estar realmente muy, pero muy lindo El clima Muy agradable Para el domingo La mínima será de 22 La máxima de 29 grados Con cielo algo parcialmente nublado Durante toda la jornada Y hacia la noche Puede haber alguna precipitación Puede haber algo de lluvia No sería mucho en principio El lunes seguimos con estas jornadas de cielo Con algo de nudosidad Calor moderado Entendiendo que estamos en verano, obviamente Pero sin valores que pasen por encima De los 30 28 será la máxima Para la jornada inicial De la semana próxima Custer de turno Para lo que resta de la jornada de hoy De las eras 948 Para mañana Salinas De avenida Chioconi 152 Esto ha sido todo Que tengan un gran fin de semana Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!